La nota editorial con el título La Urgencia de Siempre Cuando los problemas parecen eternos sin soluciones a la vista, es normal que los ciudadanos vayan perdiendo la fe en la política. Sin embargo, quienes se están llamados a responder son los que van a servir al Estado, los que una vez se encaraman en el palo, se olvidan de resolver los males que durante años vienen afectando a nuestras comunidades. Son los problemas de siempre los que están presentes, como muestra evidente del atraso que delata la inoperancia de funcionarios que supuestamente están para representarnos. La provincia Peravia cuenta entre las necesidades prioritarias, la vieja demanda de construcción de puentes en la zona norte, y ya conocemos los tramos carreteros donde en cada temporada de lluvias quedan incomunicados los comunitarios y siempre en el mismo calvario en que solo cambian los funcionarios que van a observar los daños causados por las crecidas de las aguas. Pareciera que la falta de puentes genera noticias todos los años, dando paso a los superhéroes que copan los noticiarios, llevando equipos pesados para abrir los trechos que permitan el tránsito de vehículos. Repito, vivimos en el inmediatismo, a merced de políticos con poca visión, sin criterios de liderazgo, que no aportan soluciones a largo plazo. Y así estamos, viendo el mismo espectáculo en el Arroyo de Güera, en el Paso de los Hierros y en el Paso de la Palma, donde viven seres humanos que merecen ser atendidos en sus juntos reclamos. Observar cómo quedan incomunicados los moradores de Villagüera y la Montería, para luego ver llegar a las autoridades haciendo gala de ser diligentes. Es deprimente. Por igual, nos conmueve el triste episodio de las familias que residen en el recodo y comunidades vecinas. Obviamente, la zona norte tiene sus expectativas en las promesas del presidente Luisa Binader, quien anunció aquí la decisión de construir los puentes que demanda Baní para dar un salto hacia el desarrollo que todos anhelamos. Hablar de pequeños puentes en diferentes tramos carreteros es apenas un pellizco hablando del presupuesto de la nación. De ahí, la firme decisión de llevar estas necesidades al Consejo de Desarrollo Provincial, tal y como lo hizo la gobernadora Yadira Baez. Y por eso, tenemos la esperanza de que en poco tiempo seremos sorprendidos por el gobierno iniciando la construcción de esos puentes tan necesarios para nuestra provincia peravia. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy, La Urgencia de Siempre. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente al día viernes 23 de septiembre de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes un buen fin de semana. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules, la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.